Tremendo susto se llevaron residentes del área aledaña al callejón Durango y calle 12 de esta frontera al suscitarse un incendio que se originó en una casa rodante que estaba estacionada en el interior de un terreno. Afortunadamente no hubo daños en personas que lamentar, dijo el subdirector de protección civil Francisco Bravo Heredia. De acuerdo a las primeras investigaciones, el fuego se originó en hojas secas y basura acumulada en el inmueble, dijo Bravo Heredia. Unidades del departamento de bomberos voluntarios y de bomberos rurales hicieron acto de presencia para sofocar el incendio que por un momento amenazó con propagarse a las viviendas del sector. Para Noticias Telemax en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.